Cuento 38 Lo que sucedió a un hombre que iba cargado de piedras preciosas y se ahogó en un río. Un día dijo el conde a Patronio que tenía muchas ganas de quedarse en un sitio en el que habían de dar mucho dinero, lo que le suponía un beneficio grande, pero que tenía mucho miedo de que, si se quedaba, correría peligro su vida, por lo cual le rogaba que le aconsejara qué debía hacer. «Señor conde», respondió Patronio, «para que hagáis lo que yo creo que os conviene más, me gustaría que supierais lo que sucedió a un hombre que llevaba encima grandes riquezas y cruzaba un río». El conde le preguntó qué le había sucedido. «Señor conde», dijo Patronio, «un hombre llevaba a cuestas una gran cantidad de piedras preciosas, tantas eran que pesaban mucho. Sucedió que tuvo que pasar un río, y como llevaba una carga tan grande, se hundía mucho más que si no la llevara. Al llegar a la mitad del río, se empezó a hundir aún más. Un hombre que estaba en la orilla le comenzó entonces a dar voces y a decirle que si no soltaba aquella carga, se ahogaría. Aquel majadero no se dio cuenta de que, si se ahogaba, perdería las riquezas junto con la vida, y si las soltaba, perdería las riquezas, pero no la vida. Por no perder las piedras preciosas que traía consigo, no quiso soltarlas, y murió en el río. A vos, señor conde Lucanor, aunque no dudo que os vendría muy bien recibir el dinero y cualquier otra cosa que os quieran dar, os aconsejo que si hay peligro en quedaros allí, no lo hagáis por afán de riquezas. También os aconsejo que nunca aventuráis vuestra vida sino en defensa de vuestra honra o por alguna cosa a que estéis obligado, pues el que poco se precia y arriesga su vida por codicia o frivolidad es aquel que no aspira a hacer grandes cosas. Por el contrario, el que se precia mucho ha de obrar de modo que le precien también los otros, ya que el hombre no es preciado porque él se precie, sino por hacer obras que le ganen la estimación de los demás. Convenceos de que el hombre que vale precia mucho su vida y no la arriesga por codicia o pequeña ocasión. Pero en lo que verdaderamente debe aventurarse, nadie la arriesgará de tan buena gana ni tan pronto como el que mucho vale y se precia mucho. Al conde gustó mucho la moraleja, obró según ella y le fue muy bien. Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así a quien por codicia la vida aventura, las más de las veces el bien poco dura.